Cha-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan ¿Qué pasa, gente? Estamos aquí con el calorcito del verano tan asqueroso y asfixiante como de costumbre en el puto verano Y por fin tengo a la mitad del equipo abeno hecha ¿Qué te creías, eh? ¿Eh? ¿Que no me sabía tu jugada? Pues me sabía tu jugada, si me la sabía Lo que pasa es que cometí un grave fallo, pero no pasa nada No siempre se puede confiar en el doble equipo de Spiriton Es lo que tiene el equipo rosa Este es el equipo rosa, el equipo abeno Como veréis, todos sus miembros son rosas, al menos los tres principales Retribución Se llama golpe crítico, eh, cuidado Yo soy con mi doble equipo, no vaya a ser el que diga Que lo falle y me quede con las ganas Pero bueno No siempre tengo esa suerte De hecho nunca tengo suerte Y la cosa esta nunca... Siempre hace golpe crítico No sé si es porque es el ataque así, no lo creo O por una habilidad, no tengo ni idea Pero bueno, tenemos a... Al Hercos rosa Hercos rosa es... 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 ¿Cómo decirlo? Es altamente magnífico y fascinante Porque si no te gana en fuerza, te gana en estética Siempre es más cool que tú Ni nada más cool que un Hercos rosa Le mandamos ya la mierda, ya el puto bicho ese ¿Cómo odio al asqueroso conejo este? Desde que le hicieron la mega evolución Le tengo un puto asco Mira que siempre me ha dado asco en la puni, pero... Y el buniri Pero desde que son megas me dan mucho más asco No soy tonto, lo cambio Porque digo, este me lo va a liar Este me lo va a liar Vamos a sacar al puto amo A Bartolo Bartolo puede con todo A mí Bartolo no me asusta Lo más mínimo Y digo, iba a giga de impacto Pero ahí está O sea, ¿Quién es el tonto que se cree que Bartolo cae de un giga de impacto? Por Dios Ala, ahí te quedas Total, como le toca recargar Por giga de impacto Y si aún así tiene la habilidad ausente, pues La verdad es que el tío se desconcentró Creo que su técnica se basaba en En usar giga de impacto Y el turno que usa para descansar O bueno, el turno que sí Que usa la giga de impacto para descansar y recuperarse Es el turno en el que Slaking está ausente Pero bueno Mira que sigo a mi rollo Quagsire se ha comido su valla Aunque le ponen aprietos Porque no va a poder despertarse más Bueno, sí puede Pero no directamente después de usar descanso Que es a lo que voy A ver si ajusto bien la cámara Que a veces me sale, a veces no Ahí va otro giga de impacto Que me hace menos daño Pero aún así me ha quitado más de la mitad de la vida Así que no aguanto otro Pero me hago otra maldición Cosa que mola mucho Porque esto me asegura que quizás Si pueda aguantar otro Mientras él poco a poco se va muriendo Con el tóxico Yo solo tengo que aguantar Es la técnica más sucia del mundo Pero oye, es la que usa el equipo Abeno Que lo vamos a hacer Siempre me quejo de esta técnica Bueno, me quejo de tóxico y protección Esta es distinta Esta es mía propia Bueno, ahí se muere ya Perfectísimo Y me saca ya la hecatombe Bueno, ahí me sale con dinero pulso Que si lo llego a saber Si llego a saber esto No duermo a A Quaxer Voy directamente con terremoto Y empiezo a hacer pulso dragón Y digo, pues genial Pues como no se despierte rápido Quaxale está dormida Bartolo no tiene ninguna intención De despertarse A pesar de que le estén metiendo Con una especie de rayo sísmico Pero el segundo se despierta Y dice, pues está con un terremoto Y aquí dice Buah, me cachis Seré flojo Me cago en la puta Pues nada Pues como ya lo he intentado Me hago el muerto Y me vuelvo a la Pokeball Y eso hizo Y aquí va La cosa más asquerosa del mundo El recurrente de Herkros Ahí, pum Va, a tomar por culo Y ya está Uy va Se me va el móvil Ya está He ganado Ya está El equipo Abeno victorioso De toda la vida Una victoria para el equipo Abeno